Es por dedicación, esfuerzo y mucha vocación, porque realmente lo que acabamos de ver hoy es la clave para que una institución realmente siga manteniendo la mística y su verdadero propósito. El reconocer aquí la trayectoria de 40 años, de maestros, de 25, de todos ustedes, la verdad es que es un trabajo para llegar a la excelencia. Pero también reconocer a los alumnos y también reconocer a la gente de la sociedad, como la empresa Tetacawi, como la empresa de software, como Alfano Campoy. La verdad es que eso es lo que verdaderamente hace que no nada más estemos generando buenos profesionistas, extraordinarios profesionistas con la excelencia de la que se ha hablado.